Este guayabo ¿Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto? ¿Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto? Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte convención, dolor de cabeza Quiero agua de limón, engelada la cerveza Ay, 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 que guayabo Y venga agua, agua ardiente Si una bonita me sirve un trago Se lo recibo y me siento sabroso Al día siguiente amanezco malo Con una negra me saco el ratón ¿Será que ya estoy viejito ¿Será que ya estoy viejito Y no puedo beber tanto? ¿Será que ya estoy viejito Y no puedo beber tanto? Ay, que guayabo Que fuerte convención, dolor de cabeza Quiero agua de limón, engelada la cerveza Ay, 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 que guayabo Bueno, día de ver todo el mundo Y no puedo beber tanto? Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte convención, dolor de cabeza Quiero agua de limón, engelada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Música